Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Doom, hoy estamos en el trofeo platino de Doom Estoy muy feliz de haber sacado este trofeo y más después de todo lo que he pasado Y voy a explicar que es todo lo que me ha pasado, ¿no? Y es que voy a advertir en este vídeo de que algunos trofeos están glitcheados, están bugueados, hay errores, ¿vale? Uno de ellos, bueno, uno de ellos no, sí, no, uno de ellos están en los desafíos Hay ciertos desafíos, a mí en concreto uno, pero he leído que hay varios que fallan a la gente en internet, ¿vale? Pues no te saltan, por ejemplo, yo tenía que matar a 8 bichos de estos de un solo tiro, ¿vale? Mataba a 8 de un solo tiro y no me salía, no me salía He tenido que reiniciar varias veces y cuando digo varias veces el nivel es varias veces Pues igual unas 10, 12 veces hasta que de repente en una ha salido Entonces, tenía problemas con ese trofeo, tenía problemas con este último Este último que estoy buscando era un coleccionable que no había cogido supuestamente Y yo me he tenido que pasar de nuevo todo el juego después O sea, debería saltar el trofeo platino, pero me faltaba un solo coleccionable Y resulta que ese coleccionable estaba glitcheado, ese que está en el suelo Y no sabía cuál era y no sabía dónde estaba Entonces he tenido que pasar por todos los coleccionables de nuevo del juego Hasta encontrar justo este que está aquí O sea, pues debido a 2-3 glitches se me ha complicado el platino muchísimo Y ahí está el dichoso platino que por fin ha salido Te consumirá la carne y tanto que me consume, joder Bueno, quitando los bugs que ya os he advertido que hay El juego es impresionante, el platino me ha encantado Quitando los bugs, o sea, si no hubiera bugs El platino me ha encantado, los desafíos, las armas, las mejoras Me ha encantado todo, los coleccionables, el multijugador, snap map Todo, todos los trofeos me han encantado sacarlos Y la verdad que es una gozada de juego Haré el análisis para uno de estos días para subirlo Pero la verdad que es un juegazo de... que te cagas Y bueno, platino número 36 que sube al marcador Después de un charted, pues un doom Y poquito más, espero que os haya gustado Si os ha gustado, un like favorito, os agradezco muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!